¡Hola amigos! Hola amigos aquí otra vez en el canal, un día más, Borja pone Academy, ¿cómo estáis? Borja pone Academy Antes de empezar con el vídeo, ya sabéis, descuento 10% código Borja10 en tu saco de Pienso Lobo Azul La web www.piensoloboazul sin cereales para que tu perro esté en forma todo el año y no se enganche a los hidratos de carbono Si me das relación empezamos con el vídeo Psiquiatras, psicólogos, aconsejando tener perro Madre es una perra Habrá que entender los genotipos del carácter, el temperamento de cada animal Me parece correcto que los perros nos ayuden a encontrarnos bien, nos suben la dopamina, nos suben las feromonas Nos suben todas las... Todos los suben, todas las sinas Serotonina, dopamina, adrenalina Pero cuidado amigos, que si no elegimos bien el perro en nuestra vida Puede ser una gran decepción Por eso antes de tener un perro, piénsalo mil veces, psicoanaliza tu vida, si tienes tiempo, si no tienes tiempo, cómo te va la vida económicamente, si tienes parcela, si tienes un parque enfrente, cómo tienes el suelo incluso de la casa, porque hay gente que coge perros muy grandes, luego los perros acaban con las manos abiertas, se cogen un dogo, un San Bernardo, un pastor alemán y tiene al albojo el parqué, o suelo resbaladizo y eso hace que el animal abra las patas y tenga luego displasia de codo y tal Así que a mí me parece muy bien que los psicólogos, a los psicólogos, a los psiquiatras, ¿no? Los psicólogos aconsejen perros Pero antes, hay que aprender el genotipo del carácter, el temperamento de cada individuo de nacimiento Seguimos con el vídeo, no se vayan todavía a una y mucho más Y bueno, ¿qué os digo? A ver, ¿cuántos casos tengo que me llaman? Que, por ejemplo, de niños a veces con autismo, o personas con depresión, personas obesas, que le viene bien el perro, por ejemplo, le viene muy bien para caminar Pero, por supuesto, como digo siempre, antes de tener un perro, aprende su mente, aprende lo que piensa No te arriesgues a coger un perro más dominante, inseguro dominante, que tenga un temperamento más fuerte Y cuando el perro crece y llega la madurez sexual, el perro se nos puede ir de madre Y luego, ya sabemos lo que pasa, las tres causales Este perro se volvió loco, me salió malo, lo quito y me cojo otro Es que no paro de escucharlo, amigos Entonces, luego, esa demagogia de, ay, cuántos perros abandonados y tal, ya Es que tenemos perro a lo loco sin pensarlo bien Antes de tener un perro, aprende su mente en toda la gran manera Por ejemplo, ¿a quién le viene bien la terapia con los perros? Pues a personas mayores, en residencias de ancianos que llevan el perro para estimular Por supuesto que sí Para niños que a lo mejor están malitos, parece fantástico, ¿no? Para aprender a pasear con el perro, ser responsable Luego, muchas veces, tenemos el perro y se lo come con patatas La madre, el padre, pasa de todo, que es un soberbio, así, así O sea, en todo este tipo de perfiles está la orden del día Los niños adolescentes pasan del perro, el primer mes o los dos primeros meses le quieren mucho Incluso le pican, le joden y el perro al final le acaba mordiendo a la familia Y la madre suele encargarse de todo Y ahora, en el caso de perros que son aconsejados por psicólogos para personas con depresión Por ejemplo, que viene bien porque sube la serotonina, sube la dopamina Y nos estimula, paseamos, nos viene muy bien Podemos hacerlo, sí, pero señores psicólogos, los perros son depredadores Si no entendemos bien la mente de estos animales Lo que al principio iba a ser nuestra mayor ilusión Se puede convertir en nuestra peor pesadilla Así que, por favor, antes de tener un perro Aprende su mente Aprende lo que piensa Por cierto, ya os dejo la web Me llamáis sin compromiso Que mucha gente le da vergüenza, se corta No os cortéis El teléfono está en la web Rin, rin, rin Y yo te atiendo Y así que, amigos y amigas Muy importante a toda la población Si todo el mundo aprendiese bien de perros Y aparte, escuchadme bien Si vais a distradores, todo este rollo de distramiento convencional Que todo lo mecanizan al animal Lo robotizan, intentan desnaturalizarle Creándole ejercicios de repetición durante mucho tiempo Y al final es un maltrato pasivo Porque el perro quiere hacer de perro Y por eso lo bonito, lo que aprendéis aquí Es a saber conectar con el animal De la manera más tranquila posible Y más orgánica posible Vale, hay que analizar bien El tipo de persona que somos Por eso el coaching cuántico canino Cómo somos Cómo sentimos Cómo pensamos Hay que aprender a pensar Lo que le vamos a transmitir al perro Saber que si no aprendemos a controlar Al depredador Y le recondicionamos constantemente Con el anclaje de ojos Que tantas veces digo Vamos a provocar un perro ansioso O un perro temeroso O un perro agresivo O un perro competitivo O un perro que está buscando rivales Cuando sale al parque Hay que aprender a manejar la correa Hay que aprender a entender Todo el amplio espectro De la cabeza De las cejas De los ojos El movimiento de la cola Cuando se lamen Hay un montón de movimientos Que hay que aprender Para poder anticipar Una posible agresión El 90% de las llevadas que tengo es Mi perro Me ataca ¿Cómo te quieres? Y ya para ir terminando el vídeo Amigos y amigas Que importante es Aprender la mente del animal No adiestramiento Acordaros que los perros Tienen tres inteligencias Funcional Adiestramiento Adaptativa Adaptacional Medio Ensayo horror Y la instintiva Que es la que hay que aprender bien Y sumergirse en la mente Del perro Para poder, como digo tantas veces Meterse en la madriguera del conejo ¿Qué quiere decir? Ni más ni menos Que descifrar lo que el perro Está sintiendo Su mente natural de perro Y lo que siente de nosotros Por eso hay que aprender Lo que le estamos transmitiendo Por eso hay que entender La jerarquía natural del perro Que evidentemente la tiene Pero como el adiestramiento positivo Ha hecho tanto daño Intentando pintar a estos perros No sé Como si fuera un animal diferente Pues entonces Hay mucha equivocación Claro que tiene una jerarquía Si no serían todos iguales Todos los animales En el planeta Tierra Que tiene una jerarquía Y la jerarquía Crea la estabilidad Porque si no Seríamos todos robots Sería una cosa sin sentido Por eso hay que elegir Bien al cachorro Y Borja ¿Cómo se elige? Vienes aquí Y te lo cuento Porque no podemos Aprender de perro Por un tutorial La gente busca tutoriales Para aprender de perro Pero ¿Estamos locos o qué? Es que no tiene sentido Estamos en la sociedad Del botón Desconecto al perro Con un botón Y lo conecto con otro botón No El perro está vivo Luego no nos quejemos En los Facebook En el Instagram O el abandono Esa demagogia Pero coño Si es que todo el mundo Tiene perro Totalmente desequilibrado No es que el perro Esté desequilibrado Sino que el perro A no encontrar Su patrón Del barco Su orden jerárquico Natural Por eso hay que aprender Cómo se es El maestro protector Que todos los animales Necesitan Lo llevan en la sangre Si no lo encuentran Serán ellos los que nos van A controlar Y entonces diremos Mi perro está loco Acordad de ese vídeo Mi perro está loco Por eso Señores psicólogos Está bien Que tengamos perro Y viene bien Tener perro Pero antes Aprende su mente Porque si no Lo que era nuestra ilusión Se puede convertir En un infierno Si quieres Tu perro Aprende lo que piensa Y no lo abandones Nos vemos Adiós Dale a like De acá tu comentario Y comparte el vídeo Con tus amigos Antes de acabar Con el vídeo Que espero que os haya gustado Deja tu comentario Dale like Dale todo el cariño Y compártelo Con toda la gente El perro Debería Tendría Es para sacar Tu mejor versión Y no para suplir Carencias Y llenarte de dopamina Porque eso es lo que el perro Detecta como que eres Un cachorro humano Y así No te va a seguir El perro sigue al maestro protector El perro Tiene que darte la fuerza Para sacar Tus problemas de la mente Claro que sí Pero no Para llenarte De neurotransmisores Como serotonina Dopamina Porque el perro los detecta Porque al final Te enganchas al perro Pero cuando el perro No te hace caso Porque no te considera El líder de la manada protector Cuantas veces lo digo Entonces Lo que era tu mayor ilusión Se convierte en un infierno Y amigos y amigas Ahí están las protectoras Ahí están los datos Más del 70-80% De los perros Que se abandonan Ya son de raza Cuando ya no puedes más Con el perro Te lo quitas del medio Es la llamada normal De mi día Es así No puedo más Estoy del ultimátum Joder Aprende Aprende de perros Antes de que entre en casa A ver si se pone algún día A la moda De aprender de perros Porque es una pasión Ya sabes dónde encontrarme No dudes No busques tutoriales No busques una frase mágica Me llamas Y yo te enseño No te cortes Para eso estoy En Borja Capoli Academy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!